Nosotros esperamos que en un tiempo relativamente corto se pueda modernizar esa legislación para que entre otros aspectos se establezca en efecto que esa declaración jurada tiene que ser de conocimiento público, tiene que haber un sitio donde se puedan subir todas esas declaraciones y que la ciudadanía tenga conocimiento con cuánto se entra a los cargos públicos. Pero que también creo que hay una recomendación en ese sentido que esas declaraciones se actualicen periódicamente y que no tengamos que esperar 5 años ni 10 años para el final de esa ley. No, periódicamente se deben estar actualizando de manera tal que se dé el seguimiento de forma más continua y en tiempos relativamente cortos. ECO te invita a revivir este contenido entrando al Canal 1 de VOD de Cableonda.